Tiene la palabra el diputado Jamón Figueroa Castellano. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, felicitar al autor del proyecto, felicitar a la comisión, inclusive de la cual formo parte y que hemos aprobado el proyecto. Me parece que son avances, son temas que hay que trabajarlos de manera continua, de manera permanente. Si bien es cierto, en los últimos años se ha avanzado mucho, digo, desde el concepto de maternidades seguras hasta esto, me parece que hay todo un camino que se va haciendo para asegurar las mejores condiciones para el momento del parto, tanto para la mamá como para el recién nacido. Así que, además de expresar el apoyo del Bloque del Frente de Todos a este acompañamiento y esta propuesta de la diputada Diana Díaz. Gracias, señor Presidente.